Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonillán desde tu espacio de Face Express el día de hoy para contarte como ya medios internacionales reaccionan a la absurda decisión que está un poco ilegal tomada por el Ministerio de Trabajo para con una sesión administrativa con una sanción que no cobija a la señora vicepresidenta tratan de capacitarla por cerca de 5 meses para que no pueda hacer reemplazos naturales todos sabemos esto fue dictado desde Carondelet sin embargo ya muchos protestos locales hacen los locos y dicen que hay que aceptarlo los medios de afuera no son tan tontos y mucha gente ya está reclamando al respecto a esto que va a pasar en las últimas horas con todo esto y que tiene que decir la presidencia nacional es lo que aquí te vamos a contar deja tu like, comparte videos, suscríbete a youtube, siga en las redes y pasemos a ver el tema a través de una publicación en su red social X la vicepresidenta de la república Verónica Vat volvió a remeter en contra del gobierno del presidente Daniel Novoa en especial por el manejo de la seguridad a cargo de la ministra del interior Mónica Palencia y es que la noche del domingo 3 de noviembre la comunidad de la parroquia Panzaleo en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi se conmocionó ante la noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida en sus alrededores luego se confirmaría que los restos pertenecían al sacerdote Enrique Fabián Arcos desaparecido días atrás a raíz de este nuevo hecho, la segunda mandataria publicó en su red social sigue aumentando fríamente el porcentaje estadístico de crímenes a jóvenes universitarios comerciantes y hoy un sacerdote además cuestionó el discurso del gobierno la ministra Palencia, una déspota más el plan Fénix existe no son cuatro páginas no tomen fotos de un documento reservadísimo oirán publicó Abad haciendo referencia a la comparecencia de Palencia a la Asamblea Nacional por su juicio político las declaraciones han causado revuelo en las plataformas digitales pero hasta el momento las autoridades de gobierno no se han pronunciado nos vamos a nuestra región el Ministerio de Trabajo de Ecuador sancionó con 150 días de suspensión sin sueldo a la vicepresidenta Verónica Abad por abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales la sanción ocurre en momentos en que Ecuador entró en un proceso electoral en el que el jefe de Estado Daniel Novoa se presenta como candidato y para lo que debe delegar el cargo a su vicepresidenta con quien mantiene un pulso político desde que fuera enviada como embajadora a Israel el Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo contra Abad al considerar que no llegó desde Israel a Turquía en la fecha establecida por el Ejecutivo Un capítulo más en una tensa relación conectamos con Ramiro Carrillo en Quito Ramiro, ¿qué movimiento hay detrás de esta suspensión ahora? ¿y quién va a asumir el poder cuando Novoa haga campaña para buscar su reelección? Un cordial saludo, cómo no, detrás de esta decisión administrativa está el hecho y la voluntad del gobierno de no dejar que Verónica Abad la vicepresidenta asuma la presidencia de la República en el periodo de campaña electoral que será de un mes, el mes de enero del 2025 les recuerdo que las elecciones presidenciales acá son el 9 de febrero del próximo año en ese periodo, generalmente por la ausencia por las actividades de campaña asume la vicepresidenta pero con esta disposición administrativa se evitaría ya que se configuraría la figura de una ausencia temporal de la vicepresidenta con lo cual también se daría paso a que el primer mandatario encargue la función presidencial a uno de sus ministros ahora hay que recordar también que la segunda mandataria tiene desavenencias personales con el presidente de la República y se recuerda que la constitución ecuatoriana prevé que la funcionalidad de la vicepresidenta es la que encarga el presidente bajo cualquier aspecto bajo cualquier manejo de área o encargos como las embajadas a las que debía dedicarse en esta temporada Verónica Abad Me pregunto cómo afecta toda esta disputa abierta a la estabilidad política del gobierno me pregunto cuáles son las reacciones tanto de ciudadanos como de más políticos y cómo va a influir todo esto en las elecciones que ya comentas tú Sin duda será un tema de discusión extrema en los próximos días conforme avanza el calendario electoral en el país pero el hecho cierto es que el presidente Daniel Oboa vuelve a marcar la agenda política del país sobre la cual se discutirá los próximos días y semanas La estabilidad del gobierno en todo caso no está en peligro hasta el momento desde la medida dispuesta no han habido reacciones fuertes salvo de algunos constitucionalistas que han pedido que se haga el respectivo análisis para ver quién en esta situación puede manejar el país en la campaña electoral Sin duda será un fuerte tema en la actividad eleccionaria ecuatoriana ¿Por qué la suspensión de Verónica Abad es una aberración jurídica? La suspensión de la vicepresidenta de Ecuador es un acto que desafía los principios constitucionales y jurídicos del país El 9 de noviembre de 2024 el Ministerio de Trabajo suspendió a Abad por 150 días sin remuneración acosándola de abandono injustificado tras no llegar a tiempo a Turquía Abad ha sido tendencia durante todo el día y no es menor lo ocurrido Te cuento cuatro claves de este hecho ¿Dónde está la aberración jurídica? Constitucionalistas han sido claros La constitución ecuatoriana impide una autoridad elegida por voto popular ser sancionada de esta forma Solo la Asamblea Nacional tiene la potestad de dejar al vicepresidente y solo mediante juicio político según el artículo 129 de la Constitución Por lo tanto, la medida tomada por el Ministerio de Trabajo es vista como una violación grosera de los principios constitucionales Pero el Ministerio de Trabajo y la falta y el atraso de cinco días recuerden ustedes que la sanción viene porque la vicepresidenta llegó con atraso a su espacio laboral nuevo en Turquía La propia Abad explicó ya que se trató de un retraso que se debió a la falta de condiciones adecuadas y a la imposición de dejar a sus hijos en Israel lo cual ella había ya descrito como un atropello administrativo Además, denunció que no se le designaron funciones claras en Turquía y que la decisión de enviarla allí respondía más a un intento de apartarla que a razones de seguridad como lo había dicho el gobierno En este contexto, la persecución es otro de los puntos La decisión de suspender a Abad llega a un momento clave en plena pre-campaña electoral en la que el presidente Daniel Novoa busca la reelección La vicepresidenta ya ha denunciado que la sanción es solo un intento de impedir temporalmente la presidencia durante la campaña de Novoa lo cual constituiría una maniobra política disfrazada de medida administrativa La controversia ha provocado reacciones contundentes de otros candidatos presidenciales y figuras políticas Solo por poner algunos ejemplos han reaccionado Henrico Calón Luisa González Jimmy Jairala Todos dicen que es solo una artimaña para que Abad Cuidado le sale el tiro por la culata Ellos quieren variar una elección administrativa para bajarse una autoridad de elección popular Y si el día de mañana en el juicio que se le lleva al señor en el condensado electoral al señor Novoa por parte de la señora Verónica Vaz fallan también así de forma administrativa con un poco más de poder y le dan de baja al presidente por violencia política confirmado por esto mismo que acaba de hacer ¿Qué pasará? También hay que aceptarlo, ¿no? Hay que ver las cosas en todo su contexto porque lo que está haciendo el señor Novoa es violentar todo tipo de procedimiento y proceso como lo dijimos una vez aquí no congeniamos con el señor Verónica Vaz pero sin embargo la ley es la ley y hay que respetarla Te seguiríamos contando desde el otro lado de este video y nos vemos hasta la próxima